Por tanto, ratificamos el paro general indefinido, ordenado por nuestras bases a nivel nacional. Va a continuar y las medidas de presión que existen, ocasionados también por una reacción de declaraciones de soberbia de la ministra de Salud y de otros miembros del Ejecutivo, han ocasionado esta situación que nos está llevando a agravar más aún la crisis. Pedimos al señor presidente...